que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno aquí vamos a estar checando todos los datos que tienes que estar tomando en cuenta para tu quinera de probó el dos mil cuarenta dos la revancha vamos a estar revisando el tema de las tendencias como están como se está perfilando la mayoría de estos partidos en los sitios de apuestas acá traemos toda esta información para ti bueno vamos a empezar primero por el tema de las tendencias que tendencias tenemos esta semana que tendencias todavía sobrevivieron para esta semana dentro de lo que es la quinera de probó el dos mil cuarenta dos de entrada el tema de los empates lo hemos estado platicando en las últimas semanas como los dos empates ha estado dominando dentro de tu quinera de la revancha hay mucha gente que está metido en su quinera sin este tema de los dos empates y es lo que les está haciendo falta señores para estarle pegando a la revancha hay que estar jugando por lo menos dos empates eso es lo que se ha estado perfilando de probó el dos mil cuarenta y uno hasta probó el dos mil treinta y cinco por lo menos dos empates dentro de tu quinera eso es lo que ha estado dominando vamos a continuar bueno de entrada como el tema de las tendencias el partido número uno en las últimas cuatro semanas el local ha estado dominando este partido vamos a tener Atlas frente a Rayos partido número dos bueno en las últimas dos semanas el visitante ha estado dominando este partido número dos vamos a tener Tigres frente a San Luis partido número tres en las últimas cuatro semanas hemos tenido una tendencia del local o visitante en este partido número tres vamos a tener Toluca frente a Cruz Azul un Toluca que acaba de confirmar hoy en la mañana que ya destituían al Chepo de la Torre como su entrenador y va a haber muchísima gente hombre pero muchísima gente que le va a estar tirando que Toluca pueda llegar a estar ganando este partido ya me lo puedo llegar a imaginar continuamos tenemos Leo Freta nos aclamó este partido número cuatro ha tenido una tendencia en las últimas tres semanas de clavarse por el visitante esa sería la mini tendencia no hemos visto un empate no hemos visto un empate hasta probó el dos mil treinta y dos en este partido número cuatro continuamos bueno partido número cinco tenemos una mini tendencia por el empate las últimas tres semanas se ha estado clavando por el empate este partido número cinco vamos a tener Pujas femenil frente a América femenil partido número seis hemos tenido una tendencia de local o empate de probó el dos mil cuarenta y uno hasta probó el dos mil treinta y seis el local o empate ha estado dominando este partido número seis solamente en una ocasión esta tendencia se rompió y fue probó el dos mil treinta y nueve bueno continuamos tenemos partido número siete el San José Airquake frente al Galaxy hemos tenido una tendencia de empate o visitante las últimas quinielas de probó el dos mil cuarenta y uno hasta probó el dos mil treinta y cuatro podemos hacerlo hasta probó el dos mil treinta y cuatro o podríamos aprender hasta probó el dos mil treinta y uno vean esto solamente has visto un local y eso fue en probó el dos mil treinta y siete en este partido número siete ojo con ese detalle probó el dos mil treinta y siete fue el último local que llegamos a ver en este partido número siete vamos a ver San José Airquake frente al Galaxy bueno ok tenemos las tendencias como nos está quedando nuestro pdf que podríamos estar modificando cuáles son los porcentajes altos que está acomodando mi computadora cuando tenemos Atlas frente a rayos obviamente muchísima gente va a estar tirando el que Atlas va a ganar este partido lo mismo que los tigres realmente se ve muy complicado que San Luis pueda estar sacando algo positivo incluso son parte de las cosas que estamos descartando por completo que San Luis pueda ganar este partido que rayos pueda ganar este partido son cosas que estamos descartando por completo incluso como le están acomodando los momios recuerden que aquí estoy dejando los momios más actualizados y en tema de los momios que están acomodando los sitios de apuestas tigres está ampliamente favorito 1.685 tendría que ser uno de nuestros resultados clavados a que tigres lo pueda estar ganando 1.685 continuamos bueno tenemos Toluca frente a Cruz Azul con un 40% le estamos tirando que Cruz Azul va a ganar este partido no descartamos insisto no descartamos que con este cambio de entrenador en una de esas Toluca pueda llegar a estar dando la sorpresa las últimas semanas es cierto Cruz Azul ha estado sacando resultados pero su rendimiento ha ido bajando y hay que recordar también que a Cruz Azul le han sacado resultados dos equipos que llegaban como víctimas Atlas y Querétaro y ahí fue donde terminó perdiendo Cruz Azul entonces no descartamos absolutamente nada que pueda llegar a haber un cambio positivo con este con este tema de que el Chepo de la Torre ya no va a estar en el de Toluca vamos a ver que lo que puede llegar a pasar recuerden la tendencia local o visitante 2.096 está favorito Cruz Azul en los sitios de apuestas vamos a continuar bueno León frente a Masecran es otro de los equipos que está ampliamente favorito para ganar su partido ampliamente favorito lo tenemos con un 50% que va a ganar descartamos que Masecran lo pueda estar ganando de visitante 1.534 lo que se está pagando en los sitios de apuestas este y el de Tigres hombre son momios que van a ir bajando poco a poco poco a poco hasta establecerse quizás más abajo del 1.4 muchísima gente los va a seguir clavando como favoritos ampliamente entonces ojo con ese detalle tenemos el 4.18 el empate 4.70 por el visitante o sea realmente para los sitios de apuestas esto es complicado que se llegue a dar que lo empate o que lo llegue a ganar Masecran a pesar de que las tendencias digan que las últimas tres semanas lo ha ganado el visitante vamos a continuar tenemos Pumas Femenil contra América Femenil bueno con un 50% estamos tirando que América Femenil va a ganar este partido en un 40% le estamos tirando por el empate descartamos que Pumas Femenil lo pueda estar sacando en las últimas semanas América Femenil se ha visto muy muy bien recuerden el tema de las tendencias en las últimas tres que ha estado dominando el empate en este partido número 5 1.85 lo que estaría pagando en los sitios de apuestas por la victoria de América Femenil continuamos la Juventus frente al Nápoles estamos tirando con un 50% por el local estamos descartando que el Nápoles lo pueda estar ganado de visitante de hecho creo que va a ser uno de los partidos que la mayoría de las personas va a estar clavándolo como un doble utilizando la tendencia local empate 2.180 perdón 2.104 lo que está pagando en este momento 3.38 por el empate 3.72 por el visitante continuamos a San José Aircway frente al Galaxy bueno con un 50% le estamos tirando que el Galaxy iba a ganar este partido realmente estamos descartando que el San José Aircway lo pueda estar ganando de los pocos equipos estables que hay en la MLS el Galaxy es uno de ellos junto con lo que viene siendo el Portland lo que viene siendo Seattle que otro equipo de los más estables lo que viene siendo Chicago San José Aircway de momento te da un buen partido y al siguiente lo terminan goleando entonces también creo que muchísima gente va a seguir esta tendencia empate o visitante entonces creo yo insisto creo yo y sobre todo platicamos con algunos de ustedes que la mayoría de las personas lo va a tirar así que lo va a ganar el Atlas que lo va a ganar Tigres que lo va a ganar Cruz Azul que lo va a ganar León que lo va a ganar América Femenil y en los últimos dos partidos es donde el medio mundo va a tomar la decisión de ir por algún doble local empate en el partido número 6 en el partido número 7 empate o visitante porque con eso en parte estarías solucionando el detalle de que en las últimas seis quinielas de Pro Bowl por lo menos ha habido dos empates en esas podría llegar a ser este partido número 6 y 7 entonces ojo con ese detalle hay que estarlo checando hay que estar verificando cómo se van moviendo los movimientos de aquí a lo que inicia la quiniela de Pro Bowl el fin de semana entonces ahí está señores lo voy a estar dejando en la descripción para que medio mundo lo pueda estar checando nuestros datos de la quiniela y la gente pueda ver qué opciones estamos descartando dentro de nuestro pdf cuídense mucho pásenla bastante bien y excelente inicio de semana órale hasta luego